Son temperaturas realmente sofocantes de la que se debe tener muchísima precaución, pues sabemos que afecta a la salud física, pero además especialistas advierten que es un factor que podría tener consecuencias en la salud mental. El sol se impone con fuerza y algunos aprovechan estos días de verano para disfrutar de actividades al aire libre, pero sea precavido, las temperaturas actuales pueden jugarle una mala pasada. Hay que hidratarse con bebidas que contengan electrolitos, como sodio, potasio y cloro. Cuando tú sudas, tú no solamente pierdes agua, tú estás perdiendo también sodio, potasio y cloro. Entonces mucha gente toma solo agua y a veces sudan tanto que su cuerpo queda en desequilibrio. Y con los niños hay que tener especial atención, pues tienden a descompensarse más rápidamente. Nunca dejarlos solos en un carro. Si salen a jugar afuera, hay que estar haciendo que entren a un ambiente de mejor temperatura y que estén tomando líquidos. El niño probablemente por instinto propio no se quede afuera jugando y se puede quedar afuera jugando todo el día. Cuando podemos ir a ver, se desmayó. El calor podría causar alteraciones al estado anímico y hasta incluso podría ser causante de depresión para personas propensas a esta enfermedad. Puede haber también un mal humor, puede haber irritabilidad fácil, puede haber reacciones, ansiedad. Y es que ante el agobiante calor, estas personas decidieron refrescarse en este parque de Formayers. Aquí llegó la señora Zuyapa con su familia. Recientemente se mudaron a esta ciudad provenientes de Pensilvania. Pues en Pensilvania sí hay calor, pero no es tan exagerado como aquí. Yo siento el cambio total, sí. Ya no quiero salir de la casa, casi. Además de una hidratación adecuada, los expertos recomiendan usar ropa cómoda. Ya sabe, disfruta el verano protegiéndose de los efectos del calor.